Bueno, vamos a empezar diciendo que este video lo grabé hace 10 minutos y me di cuenta que lo grabé mal porque el micrófono no captaba el audio, así que ahora por las dudas me iba a fijar y sí, lo estaba reconociendo. Bien, te voy a mostrar cómo ganar 20 dólares en menos de 5 minutos. Binance sacó un keep away o airdrop de Ocean. Vamos a poder ganar 20 dólares en Ocean con solamente responder un cuestionario. Pero recordemos que esto se asemeja mucho a los airdrops de CoinMarketCap que tienen muchos videos que hice de airdrops y que últimamente muchos están cobrando esos airdrops. Así que hay que tener paciencia si no lo cobramos mañana, pasado o pasado. No dice cuándo lo vamos a cobrar, pero tengamos en cuenta que con este airdrops podemos ganar 20 dólares en Ocean. Entonces, ¿cómo se hace esto? Te voy a dejar abajo el link de este artículo en el blog de Binance. Vamos a ir hasta abajo de todo. Y vamos a apretar en quiz. Yo hice ya el cuestionario y acá me parece que ya lo respondí. Entonces vamos a entrar acá y vamos a ir a la pestaña de incógnito para que no me reconozca. Y acá vamos a ir abajo a quiz. Hasta acá abajo de todo. Ahí está. Bien, una vez que tenemos ya el cuestionario abierto, es muy sencillo esto. Esto solamente tenés que tener cuenta verificada en Binance y una cuenta en Twitter que ya te voy a contar por qué la cuenta en Twitter. Entonces, vamos hasta acá abajo de todo y hay que colocar el ID de Binance, de tu cuenta verificada de Binance. ¿Cómo hacemos esto? Muy sencillo. Vamos a la parte de Binance. Acá yo te voy a mostrar cómo... Acá yo tengo el usuario de Deep, pero te voy a mostrar cómo hacerlo. Vas a la personita, al lobito acá con la persona y cliques en tu correo electrónico. Te va a llevar a esta pestaña de acá. Y acá te va a aparecer tu email, otra vez. Y acá ID de usuario. Este número tenés que copiarlo acá. Lo vamos a copiar en esta parte de acá. Yo voy a tapar el ID, obviamente. Pero podés hacerlo una sola vez por cuenta. Yo te voy a mostrar más que nada para ver cuáles son las respuestas correctas. Porque ya te mostré que yo grabé un video y ya hice el cuestionario. Entonces, vamos acá. Te voy a mostrar la parte de las preguntas. Las preguntas... El orden de las preguntas no se altera, así que son las que te voy a marcar acá. Si querés, pausá para que vayas anotando. Pero también te voy a dejar abajo en la descripción las respuestas. En la primera pregunta la respuesta es la D. En la segunda pregunta la respuesta es la A. En la tercera pregunta la respuesta es la B. Y por último, en la cuarta pregunta la respuesta es la C. ¿Qué queda después de responder todas las preguntas? Es ir a seguir a Oshan en su Twitter. Que es Oshan Protocol. Por eso te decía anteriormente que necesitas sí o sí tener un Twitter para seguir a ellos. Entonces, una vez que tengas el Twitter, este link lo copias en tu navegador y ya podés entrar a seguir a Oshan Protocol. Una vez completado todo esto, es solamente enviar. Y te va a aparecer esta ventana que dice que has respondido el cuestionario. ¿Qué queda solamente es esperar a que nos den esos $20 en Oshan? Recorremos que son $20.000 así que... Y acá nos dice que puede ser hasta $20 tal vez. Sea menos de $20, no se sabe. Pero ya con responder el cuestionario estamos participando de este airdrop de $20 en Oshan. Muy sencillo, la verdad que es muy fácil y son poquitas preguntas. Espero que lo puedan cobrar todos los que vean este video. Así que nada chicos, espero que les guste, espero que les sirva. Acuérdense de suscribirse al canal, ya somos casi 12.000 personas. Acuérdense de activar la campanita si YouTube te avisa cuando subo video. También acuérdense de que te podés unir al grupo de Tregram. Y también podés seguirme en Instagram. Nos vemos en el siguiente video. Chau chau.